Y comenzamos esta nueva edición de la semana con noticias un tanto curiosas y es que para algunos ya se ha adelantado el día de la lotería, como es el caso de Andrés Martín, un joven taxista de Antequera que ha recibido esta mañana las llaves de un nuevo vehículo por parte del grupo Antequera Motor. Este nuevo Renault con las últimas tecnologías en cuanto a seguridad y confort ha sido entregado al nuevo socio de la Asociación de Taxistas de Antequera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!